Amor, quiero que vuelvas otra vez a mi Sin tu cariño no puedo vivir Regresa pronto, ya no quiero sufrir Escucha este lamento de mi corazón Es un tormento para nuestro amor Escucha pronto mi súplica de amor No, ya no quiero sufrir por tu amor Escucha corazón, por favor Mi súplica de amor Amor, quiero que vuelvas otra vez a mi Sin tu cariño no puedo vivir Regresa pronto, ya no quiero sufrir Escucha este lamento de mi corazón Es un tormento para nuestro amor Escucha pronto mi súplica de amor No, ya no quiero sufrir por tu amor Escucha corazón, por favor Mi súplica de amor No, ya no quiero sufrir por tu amor Escucha corazón, por favor Mi súplica de amor Mi súplica de amor Mi súplica de amor